Muy buenos días, como siempre muchísimas gracias por venir, han sido ustedes muy amables. Vamos a hablar del tema becas, voy a empezar, lo va a terminar Cecilia, y después, como siempre, si ustedes quieren que me quiera hacer alguna pregunta o lo que sea, está abierto. Como todos los años, como antes del Fondo Educativo, la Municipalidad de Teguajó da becas, que tiene algunos requisitos a cumplir. El año pasado, las becas que entregamos, si no me falla la memoria, fueron de 1.430 becas. Es un monto, con un monto muy importante, porque nosotros queremos ayudar a la gente a que su hijo se desarrolle y que puede seguir estudiando. Este año, si cumplan los requisitos, espero, va a ser el mismo número más, pero con la novedad que tiene que las becas de este año van a tener un aumento de acuerdo a la inflación que ha tenido este gobierno de un año y algo, que es un 40%. Quiere decir que cada alumno o cada estudiante que esté, les doy un ejemplo y lo continúa Cecilia, cada estudiante que esté estudiando en La Plata, Buenos Aires o Santa Rosa, porque es por una cuestión de distancia, de acuerdo al monto que damos, va a recibir una beca en dos cuotas de 3.500 pesos, lo que hace un total de 7.000 pesos. Quiere decir que las becas han sufrido, tienen un aumento del 40%. Ahí Cecilia va a explicar las fechas y todo lo concerniente, que la gente de Teguajó se quede tranquila, que es como le decimos siempre. Con esto no es que le vamos a pagar el año de su hijo, pero esto lo ayuda y creo que siempre a veces sea mal interpretado. Un día dije que a que se compren un pantalón o una campera, me dijeron, pero con eso se estudia, claro, con eso se estudia, no, con eso también se puede ir a la universidad, o que se compren libros, o que paguen un alquiler. Es de libre disponibilidad el dinero que le otorga al municipio de Teguajó, a quienes están estudiando, y con esto lo vuelvo a repetir, para nosotros es algo muy importante la inversión que hacemos, porque es el noveno año que hacemos esto, y que cuando uno ve que uno ha aportado desde su comunidad para que otra persona de su comunidad pueda tener acceso a la cultura, la verdad que aún no es una de las cosas de actos de gobierno que mejor lo pone y que lo reconforta, ver cómo la gente puede evolucionar y llegar a estudiar desde nuestra ciudad, que ha habido muchísimos estudiantes de nuestra ciudad destacados, y esto también le hace muy bien a los pehuajenses en muchísimos lados de la Argentina, e inclusive en muchísimos lados del exterior. Así que bueno, paso la aposta a Ceci para que... Buenos días a todos. Como dijo Pablo, el año pasado se entregaron 1.430 becas, el número fue exacto, por un total de más de 2.600.000, ¿sí? La idea de este año, vamos a ver cuánta gente se presenta con la solicitud, pero creemos que va a ser la misma cantidad o más, queremos difundirlos para que se presente la mayor cantidad de gente posible, estimamos que vamos a estar entregando arriba de los 4 millones de pesos. Esperemos que así sea, queremos que así sea. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, están divididos como siempre fue, están divididos en tres grupos, aquellos estudiantes que están estudiando a más de 200 kilómetros de Pehuajó, que van a cobrar una beca de 7.000 pesos, divididas en dos cuotas, aquellos estudiantes que están fuera de Pehuajó, pero a menos de 200 kilómetros, que tenemos también, que van a cobrar una beca de 4.500 pesos, también dividida en dos cuotas, todas son en dos cuotas, y aquellos estudiantes que estudian en Pehuajó, carreras universitarias y terciarias, recordar que esto es para carreras universitarias o terciarias, cualquiera de las dos, y que van a cobrar una beca de 3.500 pesos, también en dos cuotas. Los requisitos los pueden retirar por mesa de entrada del municipio, los pueden retirar por Secretaría de Desarrollo Humano, la entrega de la documentación va a ser en Secretaría de Desarrollo Humano, a diferencia de otros años que lo hemos hecho por mesa de entrada, por una cuestión de orden, esperamos que la demanda sea más, queremos entregar más, a partir de mañana ya pueden retirar los requisitos y pueden empezar a entregar la documentación, la fecha límite de entrega es el 12 de abril, queremos que la primer cuota de becas poder entregarla en el mes de junio, esperemos que así sea, y cualquier duda se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Humano, en el horario de 7 a 14, va a haber gente específica para explicarle cualquier cuestión que les surja, y si no, llaman al teléfono de desarrollo humano, que es el 472437, para que también le puedan aclarar cualquier duda telefónicamente. Como dijo Pablo, van a sufrir un aumento del 40%, los importes sufrieron un aumento del 40% con respecto a los importes del año pasado, y bueno, esperamos que superen nuestras expectativas y que tengamos que decirles después de esta entrega de becas que entregamos muchas más que el año pasado, queremos entregarlas. Bueno, creo que más o menos esa es la información, la repito, ya a partir de mañana pueden retirar los requisitos en mesa de entrada o en la Secretaría de Desarrollo Humano, y cualquier duda hay gente preparada para explicarle todo en la Secretaría de Desarrollo Humano.